Música Continuamos usuarias y usuarios de Alba Ciudad con Memorias de la Resistencia el día de hoy debutando en Memorias de la Resistencia, nuestra compañera Oriana Chirinos como nueva moderadora de Memorias de la Resistencia y nos acompaña compañero Siaka Fadera, editor de Sunrise Publisher de Gambia, bienvenido Bienvenido Siaka a nuestro espacio de Alba Ciudad Y el profesor Héctor García de la Universidad Rómulo Gallego No, Simón Rodríguez De la Universidad Simón Rodríguez Bueno, primero, preguntarles cómo se han sentido, qué les ha parecido la feria, qué han aprendido, qué han conocido nuevo Ok, Siaka, so far already nine days in the book fair, how have you felt so far? Ok, thank you very much for having me in this programme Many scholars, many writers, editors, publishers to share our ideas and it's a very good experience for me Ok, para el señor Siaka ha sido una experiencia maravillosa ser el representante de la casa editorial de Gambia Sunrise Publishing Y de la jefa editora Patience Goodwin, quien también es autora de varios de los libros Y también en la feria he tenido la oportunidad de conocer a editores, a escritores y hacer relaciones públicas para que estén, que puedan ser favorables para su casa editorial Ok, Héctor, para ti qué te ha parecido la feria que has visto nuevo, que has visto de interesante Anjambó Abarigani, Otuguara Podemana Está haciendo un saludo en Kizuahili, un idioma africano Y también en Cariña, que es un idioma originario de aquí de Abiyala Y me parece importante porque la feria como tal es un acto de reparación histórica Porque estamos visibilizando el aporte africano y tendiendo puentes como lo soñó el presidente Hugo Chávez Frías Cuando hizo la cumbre ASA de Sudamérica, América del Sur y África Porque somos pueblos hermanos, inclusive históricamente desde hace millones de años Se habla de una hipótesis del paleolítico de la Goduana Cuando estuvieron unidos los dos continentes Y actualmente podemos reconocerlo en nuestra historia Yo como profesor del Centro de Experimentación para Pensajes Permanentes De la Universidad Nacional de Experimental Simón Rodríguez Hablamos mucho con la memoria, porque estamos con la autobiografía Y en la autobiografía permitimos que la gente, por ejemplo, rastree donde están sus tatarabuelas y sus tatarabuelos Y empezamos a descolonizar cuando descubrimos, por ejemplo, que un guyanés como Iván Bacertima En su libro, Ellos vinieron antes de Colón, muestra que los mandingas justamente estuvieron en contacto con los Olmecas antes que Colón Y, por ejemplo, tengo una amiga que me habla de que ella es de Caruao, que es un hombre indígena Y ahí hubo un cumbe, el cumbe de la sabana, y resulta que ya se reconoce mandinga Entonces, fíjense, todo lo que puede permitir una febia como esta Bueno, mi amigo aquí está hablando con nosotros sobre las conexiones entre nuestra cultura indígena Y nuestra cultura indígena en la historia con la cultura africana Y cómo estos intercambios, después de que los europeos vinieron aquí, dieron su origen a todas estas razones y culturas en este continente Siaka, durante todo este periodo hemos estado trabajando en un proceso de reconocernos Cómo somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces históricas Y aparecen dos baluartes, nuestros pueblos indígenas y el pueblo africano Como columna vertebral de nuestra herencia, de nuestra riqueza La importancia de este libro es sobre conocernos, conocernos la cultura y dónde estamos Y aquí hay la cultura indígena y la cultura africana ¿Qué similitudes entre las pueblas? Las cosas que tenemos en común entre estas dos culturas La pregunta sería, la cultura como proceso de liberación La cultura como proceso descolonizador ¿Qué es ese concepto al pueblo africano? ¿Qué le viene a la mente cuando hablamos de esto? Ok, a tu cultura, ¿qué tienes en mente cuando escuchas o hablas del proceso de decolonización? ¿Qué es eso? El proceso de cultura y ser libre Ok, thank you very much. I think it's a very interesting question In fact, it tells me when I find myself in Venezuela And I see that, ok, the culture are the same In fact, I remember the last time when I was there I felt at home Because Africans, we have a culture that tells us who we are And so is our identity Wherever we go, our identity is always present It's always significant And that shows how much culture plays in our life today Even before And then the decolonization that came into being We have to say no to suppression, no to colonization And we feel we can decide our own destiny And deciding our own destiny It means we have to take control of our direction And culture plays a key role in that aspect Ok, el señor Siaca se ha sentido muy en casa aquí en Venezuela Y expresa que a cualquier parte del mundo que van ellos Van a representación de su cultura Porque es quienes son y lo que les da libertad Para expresarse y darse a conocer en otras partes del mundo So, ok, looking at culture as a... Culture is a world medal To guide our process of being independent Because culture contains everything that deals with you But before the European or Western colonization Or Western control of us We had our direction We had our people who had control of our direction Our culture plays that key role So, in doing that We have to... When we say no to colonialism That's why in those days People have talked about European history But sometimes the public says no to that We have our history We need to write our history We need to teach our people our history No to European history We have to teach our... That's why all our books are related to Southern Gambia The people, what we do, how we do it What we did To make sure that we are free from all what has been suppressed for so long a time Ok, la importancia sobre la propia cultura y la no colonización Hay mucha fuerza en tener que decirle no a ese proceso Y defender su propia historia, su propia cultura para ser libres Hay que seguir dando a conocer la cultura y la historia de Senegal y de Gambia Que tienen mucha relación en común, en este caso de Gambia Para poder imponerse a toda esta fuerza y poder que tiene la cultura occidental Para darle espacio también en cabida a la cultura africana El occidente siempre nos ha intentado decir que África estaba ya lejos de nosotros Y lo decíamos en el corte anterior África como civilización histórica Con mucho más tiempo que la civilización europea Con muchísimos años más Donde tenían su literatura, su lenguaje Sus diferentes tradiciones religiosas Es una civilización Ahí la pregunta es Quisiéramos que nos hablara de cómo desde África todavía se resiste O se trabaja para hablarle a las nuevas generaciones de su legado histórico Como nación, como continente Ok, Western culture so far has taught many, many generations África es una tierra muy良ísima Para enseñar a nuevas generaciones de su cultura Y mantenerla fuerte y lucha contra la colonización Si miras en África, si colonizamos la civilización en África, porque la cultura directa es cómo organizamos nosotros mismos y qué canales nos seguirán, respetando los adultos y respetando las autoridades. Los europeos encuentran eso en África. Pero lo que nos libros dicen es que tenemos una historia y si miras en nuestro viaje a una determinada periodo, tratamos de ver cómo vivimos nuestros ancestros, cómo se organizan antes de los europeos. Así que encontrarán un sistema en el lugar. Necesitamos llevar esos sistemas y enseñar a las personas. Por eso comenzamos a la nivel primaria, para empezar a aprender quiénes son y cómo se empezaron. Entonces eso les guiará a decir no a lo que fue puesto en lugar antes de comenzar a enseñar a las personas sobre la historia y la cultura y la civilización de los Áfricos. Bueno, señor, si acá nos confirma algo muy cierto, la civilización empezó en África y ya tenían sus maneras de organizarse, que no es más que la propia civilización, ese es el concepto, la manera de organizarse de la sociedad y todo esto, y conocer la historia desde la raíz, desde los inicios de sus relatos, de sus propios órdenes sociales, la manera de imponerse a esta colonización de la cultura occidentaria. Entonces la importancia de volver a esos mitos originarios a toda la historia antes de que llegaran los europeos para reafirmar su identidad. Héctor, el llamado a la juventud, ¿cuál sería tu llamado a la juventud para que trascendamos de la historiografía ordinaria e investiguemos, busquemos elementos para buscar nuestra historia, que está por ahí bien oculta todavía, pero que está ahí latente para esa búsqueda? Pues, ¿cuál es tu llamado? Los maestros y maestros pueblos están en nuestras propias familias, suelen ser nuestras abuelas y nuestros abuelos que tienen una cultura que viene del campo, que está muy vinculada con el cuido de la madre tierra, y la descolonización viene por ese contacto sin tenerle ningún temor a ese diálogo entre generaciones, entre la generación de antes y la actual, y que inclusive las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, porque yo con un celular puedo grabar a mi abuela un canto, un cuento, una receta, todo eso es importante, pero también tomar en cuenta los referentes que África, que la afrodecenense y que el originario indígena nos da, por ejemplo, porque en el pensamiento indígena dicen que cualquier forma de liberación debe basarse en la propia cultura, cualquier otra vía sería más colonialismo, y coincide con lo que nos decía Simón Rodríguez cuando en Sociedad General les decía es mejor aprender de un indio que de Ovidio, porque él recomendaba estudiar quechua y estuvo casado con una indígena aymara, entonces cuando uno se descoloniza encuentra esos parentescos con África, no solamente familiares, porque tenemos culturas que vienen de África, sino que empezamos a reconocer que África ha dado aportes, como por ejemplo, acompañando aquí al compañero de Senegal, resulta que yo mencionaba el libro de que vinieron antes que Colón, que es de un guyanes, pero él fue muy amigo de un senegal, es un físico llamado Sheikh Antadiop, que escribió que la civilización griega se alimentó mucho de África, del pueblo Dogón, del pueblo Acán, del pueblo Bantú, del pueblo Yoruba, del pueblo Congo, porque en Alejandría estaba una escuela de filosofía que la visitaban los egipcios, los etíopes y los griegos, eso poco se sabe, pero es importante porque entonces hay que como que reescribir toda la historia, porque nos pusieron una historia donde el protagonista era básicamente Europa, y resulta que África y Abiyala, o sea, nuestro continente norteamericano y el Caribe, ha tenido mucho aporte para lo que somos actualmente como venezolano y venezolano, y entonces la invitación es a ver qué nos constituyen las memorias y las historias, que no luyamos a la historia, que la historia tiene cosas que enseñarnos, y que los sueños de nuestras sete tras sete están en nuestras manos, seguir alimentándolos para el vivir viviendo, para el buen vivir, para poder cuidar lo que nos han legado de todo este hermoso territorio que es una tierra de gracia. Ok, bueno, long story short, the importance of calling the young people of these generations to learn about history at its core, to really learn about history, and realize that even though we have technology, we have the internet, we have all of those media, we have also older people who are the ones who have traditions, who have the songs, who have all the material that we must record, we can use technology to record that history that is not available in books or on internet, and also how much, for example, he was mentioning Greek culture that took some things from American culture, for African culture, so how the continent, because it's so old with its civilization, how it was teaching other cultures things before Europe came and invaded Africa. Okay, I want to add something to that. In the Gambia, we have an oral archive. Sorry? Oral archive. Okay. Where we collected the history and culture and tradition of the people collection, and we are number one in the world, Gambia. We have the biggest oral archive in the country, which has the collection of all the history. We have people narrating history for about 50 years ago. You have it recorded somewhere? Recorded. Recorded. Cultural singing, stories, history. We have a recorded one. And that's why we are very, we play a key role in UNESCO, Memory of the World. In fact, we have been dominated to be part of that Memory of the World because of the archive. And now a lot of people can come and listen to stories or history from the ancient people narrating those histories. So we have made a lot of life in that. And now we have been inviting schools. Schools are coming, their kids listen. And now we are going to have a project to digitize the entire collection. And end of this Monday, everything is going online. Everything is going online. We are supported by the German government through the University of Hamburg, which I was there. I'm the head of that unit as well. The oral archive unit in the country, research and documentation, at the Ministry of Tourism and Culture. So we are doing it very great. And now a lot of universities, now all the university assignments have to go to that archive. Where is that archive? In the Gambia. It's in a building, people can just go and listen to it? Yeah, by end of this month, it's going online. Fully online. Okay. Well, the Mr. Siaqa nos está contando algo maravilloso sobre que en Gambia ya se empezó a hacer un archivo de sonido, un archivo de audio de todas estas tradiciones africanas y de su país que son una joya histórica para conservar todo este conocimiento y que las personas pueden ir al sitio donde están estos archivos de sonido a escuchar libremente toda esta historia y que también está en proceso la digitalización de todos estos audios para que puedan acceder a ellos a través de internet, lo que significaría que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede escuchar los audios de la historia y las tradiciones de Gambia. And that collection is not only for it's all Gambia. The collection is Gambia, Senegal, Guinea, Mali, Senegal. So all the collection was through that to collect the history and culture so that we can the decolonization is what we are ready for and try to bring our culture to life. Andy, you were mentioning a memory of the world by the UNESCO. UNESCO, Memory of the World, UNESCO, Soda and everybody. Ok, también este proyecto es parte de lo que sería la memoria del mundo de un proyecto de la UNESCO que ha sido reconocido como tal y no solamente de Gambia sino también de otros países como Manis, Mali, Senegal y otros países africanos de los alrededores. Bueno, compañeros, ya para ir cerrando, quisiera, si acá, Héctor, primero, decirle al compañero Siáka que el pueblo venezolano es tan hermano del pueblo africano como cualquier país de África. Somos parte de esa... llevamos la misma sangre y llevamos todo el origen propio de nuestros antepasados. que como este book fair está llegando a un final queremos que tomemos el hecho de que los venezolanos son familiares también con los africanos y que compartimos historia y cultura y que siempre serán una fuerza unidad. y quisiera... no puedo despedirme sin un mensaje de Siáka al pueblo venezolano un mensaje de lo que aprendió lo que conoció y lo que vio esta semana una semana bastante árdua donde pudimos vernos en varios espacios en varios... con varias ponencias fue una feria creo que la mejor feria que hemos tenido hasta el momento por todo lo que ha significado para nosotros lo que lleva esta feria del libro pero esa impresión y ese mensaje que le da un hermano africano al pueblo venezolano. Ok, para terminar esto un mensaje que tienes a los venezolanos después de tu experiencia de nueve días estar aquí en los diferentes eventos que la feria ha tenido ¿qué puedes decir a los venezolanos? quiero decir gracias a todos en el mundo y repetimos que me sentí a la casa porque la cantidad de atención la cantidad de apoyo la cantidad de cuidado y la hospitalidad que me recibí no siento que no soy a la casa a la casa a la casa de mi casa en Gambia porque de la gente porque veo las mismas y me dicen que tenemos una cultura en Gambia que es la misma cultura que encuentro aquí donde aceptas la gente que encuentras las mismas familias y eso es tan increíble es mi primera vez de venir a Sudamérica y he ido a otros lugares como Europa y África y viajé todo pero cuando vengo a Venezuela es una de las a veces me siento amén en el lugar porque las personas son muy agradables y de la parte de mi corazón me digo que las personas son muy agradables desde el presidente el ministro de la cultura viene y el presidente viene y dice muchas cosas y el ministro y el presidente 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 está cuidando así que quiero decir muchas gracias es una buena experiencia para mí y voy a vender Venezuela a donde voy a ir cualquier forum que voy a vender Venezuela la gente es tan orgullosa bueno punto para nosotros porque aparentemente el señor se quiere quedar aquí ha recibido una atención muy cálida la gente ha sido muy atenta él extiende sus agradecimientos al ministro de cultura al presidente de la república y también al ministro de relaciones exteriores por la gran atención que han tenido con él y con su casa editorial también menciona algo muy lindo que es que Gambia es como digamos la sonrisa de África son conocidos por eso y él ha encontrado eso aquí que todo el mundo le ha sonreído le ha extendido la mano y lo ha recibido de la mejor manera posible muchísimas gracias muchísimas gracias Héctor Oriana ¿tienes que decir algo? no bueno un encuentro genial de verdad que falta tiempo para esto pero ha sido maravilloso bueno ¿por qué decir algo? ajá dígame nosotros también tuvimos una mesa hace un momento con la invitada Cariña Modela Maneiro y Karol Guevara y mi persona para reivindicar la unión de los indígenas y los afro en los cumbes y las cimarroneras reconocer ese acervo de la afroindianidad ¿y por qué? porque gracias al proceso de la revisión bolivariana la unión africana reconoció a la diáspora afrodescendiente como la sexta región de África por lo tanto somos pueblos hermanos somos continentes hermanos y eso se expresa en este diálogo que tenemos donde nos reconocemos nos miramos de frente cara a cara nos abrazamos y vemos como somos una misma familia humana que tenemos mucho que aprender entre todas y todos bueno para ir cerrando Alí Primera nos decía que sea humana la humanidad un poco este encuentro nos permite y nos va a permitir conociéndonos ir conociéndonos ir descubriendo todo lo que nos ha ocultado por mucho tiempo todo lo que han querido los grandes imperios los grandes los grandes imperios y las grandes potencias han querido ocultar por muchísimo tiempo los pueblos irán sacando a la luz todo este mensaje bueno usuarias y usuarios de Alba Ciudad esto fue Memoria de la Resistencia agradecidos nos vemos el próximo sábado a la 1pm hasta luego gracias